Yo, mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú te vas a aprender a ir a bailar. Oye, tú no sabes mami, que esta canción es para ti, yo si te doy la chequerao, echa pa' acá. Yo, como, vale, what's it, para que lo que te traigo es candela, aquí llegó tu papi el sicario, tu legendario, ma, yo quiero que tú sepas, que yo soy tu protector, tú eres mi felina, yo soy tu doctor, así que pantera, apágame la vela, te lo juro que esta noche, te lo juro que esta noche el que te toque le doy. ¡Cantela, pantera, apágame la vela! Mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú me vas a aprender a ir a bailar. Mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú me vas a aprender a ir a bailar. Muévete, 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 muévete duro. Muévete, 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 muévete duro. Mami, what's it, para que lo que te traigo es candela, aquí llegó tu papi el sicario, tu legendario, ma, yo quiero que tú sepas, que yo soy tu protector, tú eres mi felina, yo soy tu doctor, así que pantera, apágame la vela, te lo juro que esta noche, te lo juro que esta noche es que te toque el hedor. Pantera, pantera, apágame la vela! Mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú me vas a aprender a ir a bailar. Mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú me vas a aprender a ir a bailar. Muévete, 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 muévete duro. Muévete, mami sabroso mi amor. Muévete, mami, mueve tu cintura, bajo la luz de la luna. Mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú me vas a aprender a ir a bailar. Mamá te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, te la voy a llevar a la niña, mira que tú me vas a aprender a ir a bailar. Oye mami, tú sabes quién quedó, de nuevo el body, con este nuevo ritmo, el que te pone a gozar, y eso. Mami, el que te pone a bailar, el que te pone a gozar, el que te la tira como es, mira como puedo aprender a bailar, mami. El que te la tira buena, mami, y con amor a Matalena, mami, y suavecito mami, mami, con este nuevo ritmo, y eso, mano para arriba, y tú sabes quién llegaron, Odi Díaz y Omani Díaz, el rey de la melodía, y el don sol, abrían la bomba, la bomba ya tú sabes, la parándula de Roma.